Conocen este chiste, dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa Te acaban de salvar la vida, date cuenta He dejado que salgan antes los rollings Pa' no joderles las ventas, la vuelta a los 60 Sin explicaciones, los pájaros se duermen en el cielo entre sus migraciones La calidad es un término que no conoce La naturalidad es la más difícil de las poses Y me ponen los asofones, improvisaciones Notas, música en el aire, yo y mis botas J-Hyber ¿Qué baile? Solo bailo con Iron Maiden loca Mastico Kiko y los enseño en la boca Tengo ideas feas en la cabeza, tío, no las hurgue Porque tienen más pringue que la campana de un burger Me llevo sin jugar dos años enteros Y cuando vuelvo sigo machacándola a dos pies, tirándola al tablero Saludando al fuego, respetando el juego Sigo rapeando, descubriendo productores nuevos Rodeado de falsos fans de los 80 Que pillan en DVD los Warriors y te lo cuentan Quieren darnos en la cara con mentes maestras Pero pillan las versiones censuradas y sin extras Tu compi junto a Juan Su novia se la pega mientras juega al Gavilán Soy testigo de esas cosas y sufro distorsión del sexo Mis frases favoritas no pongo cuernos, no valgo pa' eso Alguien dijo una razón de peso El bicho más cabrón de los de Ali en el regreso Tú espabila, si vas a jugar con Totequín O voy a dejar comprando pilas como Radio Rajin Me deslizo, aquí no pegas ni confiso Tú no tienes letras, tío, bueno, las letras del piso Compramos litros heavy en Amalia Ve perfeccionando el Ali A tus Timberland son sandalias Venga por favor, pa' este disco cántate algo hermoso De relaciones y amor ¿Queréis decir caposo, no? No voy a escribir la mierda fácil que ellos quieren Pa' poder cantar mis letras mientras bailan sus mujeres No voy a hablaros de putas, drogas y coches No sé, si no me gusta el fitness me quedo en el Kelly Tengo fe y sé donde tengo los pies Por eso aunque saque compas no vivo en la peli Vivo sin tele, vivo en los discos que salgo Valgo porque leo los mismos libros que el malo de Seven Nadie en España me tacha de tirano Hago muchas colabos, son 22 si quieres las contamos Los que estamos y algún que otro copión Pero si el rap tiene problemas yo traigo la solución Y es que te puede gustar o no, puede estar en otro enfoque Pero ninguno de vosotros, hijos de puta, es más bueno que el tote ¡Gracias! 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 A su madre paliarse con seis Pero hay un truco, a esos ni los miréis Otros machacan la novia hasta hacer la puré Luego tienen más cuernos que un reno Y no saben por qué El que empezó como un galán ya no lo es tanto Tras el cortejo salen unos reflejos De espanto y luego el chasco ¿Quieres mi opinión? Como conclusión Todos damos bastante asco Yo no sé si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Tú dime qué Es lo que tiene de diferente El pseudo romántico y el resto de la gente No sé si tengo razón Y es que lo he visto tantas veces que no sé la solución Empino la botella mientras miro a las estrellas Y pienso no te fíes nunca Ni de ellos ni de ellas Quiero que sigamos Siendo amigos Siendo amigos Siendo amigos Quiero que sigamos Siendo amigos Quiero que sigamos Siendo amigos Siendo amigos Siendo amigos ¡Gracias! Que ya está bien de medirlo todo con lupa y vivir encerrado en el cuadrado Es hora de no volver a mirar la hora y decir No quiero tu escaparate, no quiero ningún complemento Las náuseas del negocio, la prisa por hacerse mayor rápido y luego volver a ser joven Lo previsible del 90% de las miradas, el límite que separa la genialidad de lo casposo ¿Adivina? Que algunos no queremos la medalla de campeones Sabemos disfrutar de nuestras preciosas depresiones Y volar libres en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros cuadrados Y las ratas pueden, otros pueden colgar hojas de palmera, banderas en los balcones ¿Quieres salir? Yo te llevo, pero estate alerta Porque te pegan con la misma llave que te abre las puertas Yo soy el toterreno Yo soy el toterreno Ahí viene un entendido a criticar a mi disco con teorías Yo tengo un disco, él tiene un curso de fotografía Al principio sonrío, empiezo mi discurso Y cuando explico mi teorema cambia el tema Y quiero hablar de tías Nací cuando la providencia dormía Aquí los niños crecen duro y se hacen hombres al segundo día Traigo letras pa' acabar con la sequía Solo se transforma, nunca se destruye mi energía ¡Bum! Yo soy el toterreno Placas blancas en la garganta El tema arranca En clase sentado con un casco por la manga Siempre al lado de la ventana Soy el rey de la pachanga Y sueno ¡Bum! Yo soy el toterreno Tengo tracción a las cuatro Sabes que mi disco es bueno Se da fina Fundo la patrulla X ¿A que no adivinas cuánto me importa? Hoy juegue el Petty Soy la cerilla con Petty De Mario Cobretti El más oso de Sevilla Hasta el parque Serengeti Rechazo medallas Y con decoraciones Deja las armas ya Y brindemos con chaguarma Cojones Os doy opciones He roto los horarios Yo si lo hago mal Bebo del grial de los templarios Descarga mi disco tío Mejor que lo anule Hay improvisaciones Mejor desnudando por el emule No, no creo que puedas venderme Un pedazo de cielo Nadie se salva ya A ilusos Incluso es bueno saber Por dónde tiráis Pa' jugar a contra En un mundo escandalizado Por abrirle la veda a cualquiera Todo el mundo tiene derecho A pinar Pa' gustos colores Si Pues ahí los tiene Los mejores Auténticos pensadores Con cara de perdedores Escucha ¡Bum! Yo soy el toterreno Atento Ahora mis piernas Los vendo De casa al escenario Cuento lo que pienso Ven Otros se mueven menos Que parten Tienes mar adentro Y sueno ¡Bum! Yo soy el toterreno A mí me quedan más las gorras Y las gafas de John Lennon Dicen que estoy ausente Bueno, digamos que Vivo en otro sitio Y tengo al mundo de suplentes Rapeo sobre nada Y nada puede hacer que pare Hago pressing cas Con las palabras Pa' crear ambiente Que alguien le diga Al presidente Su arsenagel Que en sus pelis Todos resucitan Pero aquí muere la gente Caliente Como mi cabeza Cuando me preguntan Por el rap El hip hop Sus diferencias O mis influencias Pierdo la paciencia Yo no te pregunto Por tu asunto De la drogodependencia ¡Bum! Yo soy el toterreno Me gusta el baloncesto Y los vasos Cuando están llenos Quiero viajar en el tiempo Que seres de esta especie Se peleen un viernes Yo lo vea Y pueda seguir bebiendo Soy Invencible Tienes dos opciones Eres fan O dice Tiene un flow Indiscutible Este chico Y es elegante Tiene swing Tú tienes los dientes Más feos Desde el cantante De Queen ¿Qué pasa ¿Qué pasa Va eso Hermano ¿Tanca? 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 ¿Qué? ¿Tanca? 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 Boom Toma una decisión Si quieres aprenderte Este sonido campeón Boom Toma una decisión Si quieres aprenderte Este sonido campeón Boom Boom, tengo la solución, si quieres impregnarte del sonido campeón, dig Boom, tengo la solución, si quieres impregnarte del sonido campeón, dig Yo soy el Toterreno Boom Enhorabuena a todos los que acaban el año, un año más Un año más dentro, lo estás viviendo, yo cambiaría de filosofía si los días se te van durmiendo Cuántos planteamientos nuevos pasan, cuando se acabó el medievo, si solo eres dueño de tus sueños Cifra un número en la masa, una hoja del blog más, calendario te arranca en las fechas sin volver atrás Un trazo fugaz, un pedazo de hilo del sombrero, puedo empezar a contar lo del principio Lo primero, enero, es el centro del invierno, nunca te sacas todo el frío del cuerpo, los pies helados Vienen los reyes magos, caramelos los balcones, carbón y luego las rebajas cuando estás tú arruinado Febrero, estás al lado que yo quiero, una cenita al cine, regalos del ángel Serafín Tienes menos días que el resto, 29 en bisiesto, es cierto, el corte inglés inventó el San Valentín Marzo, cambia la esfera, la primavera, el guiri busca nuestro sol, le roban la cartera y lo que traigan La alergia desespera que esperan los mocos, los clines y ojos llorosos detrás de una Ray-Ban Abril, la feria, excusas pa' ponerse ciego, la Semana Santa al clero Mira, no es que pase de estas fiestas pa' darme las de interesantes Que estoy triste, el 23 murieron Shakespeare y Cervantes el mismo día Mayo, las madres heroínas, la revolución en las plazas por Argentina España se llevó su fajo, poca vergüenza, no creo que me convenza Haciendo huelga al día del trabajo, junio, vacaciones, veranos, viajes, separaciones Infortunio, caprichos del tiempo, todos los que pueden salen por patas Menos los fieles, las gotas de sudor resbalan, nos delatan Julio, con el sol las modas se disparan Como esas gafas que te cubren to' la cara, que sacan ahora y que esconden fallo Sales a la calle hundida, sin pintar y eres un gallo Agosto, tan a gusto, te dicen de volver a currar y te dan un susto Fue cuando se hizo Boostock, 400.000 personas esa mañana Cantando las canciones de Bob Dylan y Carlos Santana Septiembre, la esperanza del suspenso en junio Cierras los puños y recuperas algo siempre Cuando siembres, ten paciencia tío, que vendrán retoño En este mes cambiamos de estación hacia el otoño Octubre, espera, vuelve en la sudadera Las peñas horteras sin fin, celebrando el Halloween Y no se enteran que eso aquí es como un lunes Los pubs se decoran y se forran, los guiris consumen Noviembre, el mes del escorpión El año se termina, mejor junto a las propinas Que en la Navidad es un apretón Y tú despistado, si tienes más de 25 los años se te van follado Diciembre, el último mes Yo vine al mundo en este, el uno y el tres Y todos los de este signo estamos locos desde chicos Por culpa de los gritos y de los putos villancicos Se ha acabado, si has llegado al final ganaste el juego Pero momentáneamente porque empieza el nuevo Y no termina hasta que pierdes la energía Tus colores, alegrías, desengaños, amores, desamores Un año más Ronny James Dio está en la casa Matando al dragón Rock and roll Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen Donde las madres dicen Mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe El mismo con 20 se mete en la pasma El franquismo aunque no está Se siente como un miembro fantasma Los mejores pucheros, profesionales, raperos Los bares de menú que parten la franquicia del McDonough entero El rayo de ACDC no es de Flash Gordon El flúor no limpia los dientes Los virus los fabrican Orton Los políticos han inventado otro idioma Los desechos somos las personas Los medios se quieren involucrar con el rap Sin preguntar las dudas Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad No ayuda las felpas en el pelo Alternativos anti-yankies con ropa rota Y pancartas en el suelo tienen sus marcas Créelo, al menos están en pausa El sexo alivia la tensión Mientras que el amor la causa Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Esa tarjeta cuando vence, cuando espira Estáis tan preocupados del papeleo Sois carne de cañón La ética es obligatoria y no la religión Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Hacen más coches ya casi ni se respira La población sumisa a las fichas del quién es quién Mientras los de arriba nos digan que todo va bien Estudia pa' labrarte un buen trabajo Algo de provecho Y quizás con enchufe seas algo menos que un sin techo La universidad es mentira No se ofendan Yo lo he visto de cerca Es más falso que el teletienda Tenga a ti ya Me recuerda mucho al caso del perro La niña, Ricky Martin, la nocilla Mientras el gobierno te cuida Con ley anti-tabaco La salud sí claro Y comprar una casa es un atraco Cierra, te machaco Por tu culpa, maltrato Al micro que espera Que pidan permiso pa' pisar la acera Que vengan de fuera pa' limpiar hasta ti el cristal Vale, acabas de meterte en la tercera mundial Pero propongo Puedo haber algunos cambios, ¿no? Cuando estalle la contienda Mandamos a Tony Blair tocando el banjo Aquí los tiene Si la sala suena mal No me engañes Suena mal aunque se llene Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Esa tarjeta cuando vence Cuando expira Estáis tan preocupados del papeleo Soy carne de cañón La ética es obligatoria Ignora religión Y es mentira Coge tus mierdas y te pira Hacen más coches Ya casi ni se respira La población sumisa Las fichas del tiene quien Mientras los de arriba Nos digan que todo va bien La iglesia es mentira Está llena de engaños Marilyn Manson No era el niño De aquellos maravillosos años Y si la naturaleza Se está vengando Como todos decís No entiendo Cómo es tan torpe Y se equivoca siempre de país Confunden héroes Con locos y edificios Ningún presidente humano Puede sacar a otro humano Del vicio Es siempre así Desde el inicio Quiero montar un negocio Pa' que tú lo lleves Con sacrificio No llevo suelto encima Anda, apágame tú esto Te lo juro Solo veo si tengo correo Y me desconecto Un rato más y nos vamos Te prometo que esta vez es verdad Mañana quedamos pa' hablar Y lo dejamos Mentiras de todos los colores Especialistas Artistas Algunos las llaman faroles Caemos, repetimos Y lo sabemos Estamos presos Y aunque sepamos que no Decimos Ya nos llamamos Y eso Y es mentira Coge tus mierdas Y te pira Esa tarjeta Cuando vence Cuando expira Estáis tan preocupados Del papeleo Soy carne de cañón La ética es obligatoria Y no la religión Y es mentira Coge tus mierdas Y te pira Hacen más coches Ya casi ni se respira La población sumisa Las fichas Del tiene quien Mientras los de arriba Nos digan que todo va bien La primera de estas mentiras Es el propio nombre Piratería Es algo habitual En los medios de comunicación Jugar con el lenguaje Ustedes lo habrán visto Utilizan eufemismos Para suavizar ciertos problemas graves Y utilizan también Exageraciones Para convertir en problemas graves Lo que son realidades Que para nosotros Son inofensivas Por ejemplo Y en cuanto a los eufemismos Es habitual Que ya no existan las guerras Sino las intervenciones militares Donde hay efectos colaterales Que son esos que saltan por los aires Sin saber de qué va la cosa Cada vez que hay Cada vez que hay una incursión aérea Es casi poético, ¿eh? Una incursión aérea Ya no hay paro En el paradisíaco mundo del eufemismo Sino que hay tasa natural De desempleo Ya no hay pobres Sino carentes Ya no hay ricos Sino que los hay Udientes Políticamente correcto Es como se llama El lenguaje Que utilizan En los medios de comunicación Es como se llama En realidad El disfraz Que usan Las palabras Para salir en televisión En cuanto a esto De los eufemismo Es curioso Porque cada vez que leo Los periódicos Me siento mucho menos Preocupado por mis problemas Porque ahora sé Que mi economía No se va al garete Como pensaba Sino que simplemente Está experimentando Un crecimiento negativo Es decir Que crece Pero que crece Para abajo Crece en la dirección Incorrecta Y los ricos Que me roban Por el camino Para que eso sea así No son ladrones Sino que son Nectómanos Que se enriquecieron Por un golpe de suerte Que es como decir Que se enriquecieron Como por arte de mafia En cuanto a las exageraciones Pues ocurre igual Y tiene el mismo objeto Que es cambiar Y la percepción Que tenemos De la realidad Y es ahí Donde aparece en escena La palabra piratería El hecho De que se establezca Una equivalencia moral Entre las personas Que se descargan Discos de música De internet Y las personas Que asaltaban Los barcos Mataban a la tripulación La asesinaban La saqueaban La violaban Algunos Los más viciosos Eso Obviamente No es una casualidad Sino que lo que se pretende Es que una palabra Así Piratería Con tantas connotaciones Negativas Ya te esté dando Vista de lo que debes Pensar Porque es complicado Enunciar una frase Como Yo estoy a favor De la piratería Sin que suene A demencia Sin que suene Menos Yo soy el totterreno Otra vergüenza De occidente Me llaman Hijo de puta Presente Uno flipa con mi rap Todo lo que sale De mi boca Otros no Tienen gustos raros Como el Pedro J Mis vocales bailan Jotas Locas Pervertidas Tienen más arte Que el portero De aquí No hay quien viva No tengo gustos caros Tengo este careto Soy feliz Como un asteri Un mordadelo Una bolsa de cheto Este es mi rollo El tuyo También lo respeto Solo estaré quieto Dentro de un hoyo En madera de adeto No me conocéis Estoy borracho De ron Rapeando en la calle Un renglón Y salen delays No me tumbaréis Más de la mitad De mi educación Me la dio Jimi Hendrix En Parpel Haze Yo soy tu instituto Vais a aprender a pensar Os vais a arrastrar Como el perro Pluto Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, james Hombre, ¿cuándo empiezan? Desechos cuando acaben Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, james Hombres cuando empiezan Desechos cuando acaben Te veo y pienso que Estás más tenso que la cuerda Molesta que conecta los cascos de tu MP3 Se enganchan la oreja Da vueltas por la cara La boca, los dientes Sale por el pendiente de tu ceja Nunca estáis contentos Flow, tú no tienes de eso Flow tiene el tremendo Todos lo estáis viendo Como acierto al centro Con la flecha La manzana del man Nada más duro hasta la fecha Ni la tibia del deón Back Sálvalos, sac Por la campana Si hablas de rap en un programa Pondrán con Ñ Montana Mi flow se derrama En serio Tengo un privilegio A mí si me han dado caramelos Con droga en la puerta Al colegio Tote En todas las canciones Un álbum solo Me gusta Drácula El del polo Tengo todo lo que necesito Tu cantante favorito Es un robot Y yo lo controlo Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, javes Hombre, cuando empiezan Desechos cuando acaben Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, javes Hombre, cuando empiezan Desechos cuando acaben Todo es mentira Yo no digo la verdad Pero tus chuleos me recuerdan A cuando nos metíamos con Tony Aguilar ¿Quién va? Yo estoy al mando Porque salgo al escenario flotando Recitando ideas que tú estás pensando Soy fan de Eduardo Blanco Tote y Cruz Campos Dentro de un corazón Rayan un banco Y traigo al compañero de al lado Me río un rato Y cuando el profe nos trinca Lo delato Este me está molestando Voy a dejaros jugar Y corretear un poco más Por la ciudad Os vais a librar Y suerte de vez en cuando Y no hago más que pensar ¿Cómo lo hacéis pa' seguir? Si os acabo de matar Aparecéis los extras de comando Ni os molestéis No luchéis Voy a colgar tres virus feos En mi hueco del MySpace Pa' cuando entréis ¿Os queda claro ya, chavales? Yo soy el rey Y el underground me cambió los pañales Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, james Hombres cuando empiezan Desechos cuando acaben Ya lo sabes Acuéstate Otra vez por las ciudades Vamos donde estés Ruta, coches, vuelos, james Hombres cuando empiezan Desechos cuando acaben Ruta, coches, vuelos, james Mueven las manos Los que se despiden Yo no escribo letras Las letras me escriben Me dibujan Ahí estoy sentado Pensando en yo que sé Siempre con botines Mirando hacia esa esquina Que era un cine Ahora un supermercado Esquivando Odio En los ojos del que pasa Piensa que enseñándome los dientes Defiende su casa Tengo 27 ya Y empiezo a asimilarlo Vivo entre muros Y lo más duro es no poder cambiarlo Salgo En mi cabeza siempre una canción Intento recordarla Y no me sale Puta entonación Si es que no valgo Como tu relación Lo mejor que yo aprendí de ti Es como consultar el saldo Ay, que ruido Todos los coches que suenan Insultos en un mar de atas Con que no canten la sirena Ha crecido el niño Del anuncio del champú Johnson Y hace alunizajes Con el traje de Fernando Alonso Hablo con el del taxi Y tiene más sintaxis Que todos los que estudiamos Una carrera Así de fácil Al menos no es un empresario nazi Que vive de los sueños De cuatro chavales esclavos Me pasan por el lado Llamando a Lassie O dentro de sus coches Que no vuelan Pero casi Son unos ladrones Abusones Pichones De pájaros grandes No tienen opiniones Cuando el jefe mande Entonces pienso En cómo pasa el tiempo Les crece la barriga Siempre andan maldiciendo Y en un pestañeo Nos vamos Se va hasta Rambo Algunos más temprano A nosotros se nos fue armando ¿Eh? ¿Te acuerdas? Aún lo veo dentro del C4 Distrayendo al conductor Pa' no entrar pagando Espero que haya estado En sitios más interesantes ¿Quién es el Blade Runner? ¿Quién el replicante? Estamos aquí dos días Y queréis tener y tener Y comprad y comprad Yo quiero un bocadillo Pa' comer Merece la pena Que sube Selecciona tu número Va, este es mi mundo Línea final Punto Quiero vivir de risa De ataques que me ven Que exploten dentro de mi estómago Y que se contagien también Pasarlo bien Porque te mueres Y se va el dinero ¿Será que es química todo? Daros abrazos Con un traductor Tus días tan marcados Como los rostros Por el mal humor Quieren un cherpa Y un guía Su propia policía Y despertarse Con sabiduría ¿Cuánto cuesta este mamífero? Adultos o poríferos Negocios son fructíferos Pozos petrolíferos No importa lo que tengas Sea lo que sea Vale más la caridad Que ni se hincha Ni se pavonea ¿Mentalidad europea? Me da vergüenza Cojo el cable de la tele Y de la radio Y te hago trenzas O faltan muchas horas De artes más sencillas Las llamo las tres C's Cama, caricia y cosquillas O palabras antes muertas Que sencillas ¿Cuántas luces miran tuertas Hacia la única fuente que brilla? O eres fuerte o mala suerte Pero invéntate una táctica Que acierte Pa' que el resto respete Tu silla Si que es fea La atmósfera que nos rodea Seguimos todas las flechas Como en circuitos de IKEA Una idea buena Es una odisea La vida de verdad Vale lo mismo Que en el San Andrea Yo si se como Como sea Salimos de la plomo mental De la media Jugando con cromos Que ya ni se emplean Orgullosos de la gente Fuera del ambiente Ostentoso y de pelea Somos los presidentes De mentes dependientes De la risa Echamos detergente En cada fuente Hacemos pompas de sonrisa Pa' ese niño de la fila Que mastica siete chicles Boomer De clorofila Yo no enseño nada Vive como quiera Dedícate a amasar fortunas Si es lo que te llena Pero si además buscas la fama Es poco inteligente Los más famosos Estos son los indigentes Estamos aquí dos días Y queréis, tenéis, tenéis Compráis, comprad Yo quiero un bocadillo Pa' comer Merece la pena Que suden Selecciona tu núcle Va, este es mi mundo Línea final, punto Quiero vivir de risa De ataques que me ven Que exploten dentro De mi estómago Y que se contagien también Pasadlo bien Porque te mueres Y se da el dinero Estoy donde quiero Tú te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo Todos los que pasan Por delante del escaparate Y no pueden soportar La tentación Estas me las compro Fijo Me gustan los botines de Bach Que no hay más que en Micheli Las botas de base De alero Y las bambas de heavy Si estás pensando en Monta competida ¿Quién sabe? Yo me ajo los pies Por toda la ciudad ¿Quién? Llevo las Assy Tigers Las Patriots Hay win en blanca Si tienes pasta Las paga Y si no las manga Con alicate El pito se arranca Las mete en la mochila Sale y nunca suena Venga, es una ganga Ese modelo me flipa Y nunca están Salgo todo inflado Con la Reebok Pamp En los zonas Y yo cambiando A Perdex Los reyes de la estampa Tu combi con las Kelme Villacampa Las vendo Las compro Las tengo Las Converse Webono Las Air Force Te hablo de clásicos Como la Alta Escuela Las de Larry Johnson Tenían líquidos en la suela Las All Star de Tela Las Jotas Hyperpunky Menudo bache Las Jumas Y las Night Guarache Lo llevamos a los mates Johnny Spudweb con las Pony Dominic Wilkin Con las Etonic Los golpitos Las paredes De las Rocks La de los Lakers Lila, mamá Comprame una fila Por lo menos 6.000 Lo menos que puede gastar Dos modelos Palpivo La Chagnosis Y la Chagatac Te acuerdas de las Karu Con un lobo aquí El Caja San Fernando Con las John Smith Las Adidas de Karim Abdul Yabar La cosa se complica Las Kanguro Con las Lucercitas Todas estas marcas Y más son las que tienen Historia de nosotros Y los que vienen Si mamá se enfada No la pongan los cojines Los del canto del loco Son zapatillas Estos son botines Botines Todos los fans De los velcro Botines Vivo en cámaras de aire Botines Los modelos de las Jordan Botines Todas las peñas Del full rock Botines Por favor no me las pises Botines En las bodas Hay días grises Botines Nunca llevo unos zapatos Botines Llevo las que siempre quise Otra corregión Otra corregión Dos er 수 Otra corregión ¡Suscríbete al canal! 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 Sean bienvenidos a la auténtica versión hip hop de Sunshine of your love Soy un rockero que canta ritmo de hip hop Soy un trolero, nunca te cuento la verdad de todo Mis compis dicen que estoy loco y que me van a echar del barrio Porque meto cinco veces un tema en el mismo barrio Solo suena escoria por la radio Pero historia no separa artistas y personajes momentáneos ¿Espontáneo? Vamos, hombre Si la mitad de la academia de OT no sabe escribir su nombre Yo tengo estilo aunque no tantos millones Soy feliz hago flexiones con la música de campeones Algo en nuestras reuniones No te quiero ir hasta que acabe el compa Se supone que funcionan nuestros corazones Analizamos, ponemos un tema y lo desguazamos Le damos pa' atrás, rebobinamos Con peña de verdad nunca funcionan los reclamos En tu discoteca nunca entramos Yo escucho lo que suene, dicen algunos El tote tiene 89 problemas y ese no es uno Tiene un gusto serio, no tiene remedio No le cuela nada por televisión, tiene criterio Por eso lucho pa' que salga luz Claro que por la música que escucho soy mucho mejor que tú No cuento tu opinión si solo lees el nicho La sol se ha dejado la barba porque yo lo he dicho Lo hacemos así, siempre roca temas gordos Sampleamos los crimen ozones en el beat No comparen, no comparen Escucha a los auténticos profesionales El tema pa' ti y quién viene Cada dos años dime quién lo mantiene El tote está aquí M-U-S-I-T-A Buenas hasta el fin Jimmy Hendrix Los Krim, Traffy, Can It Hit Billy Cobbhan, John McLaughlin Escucha bien cuando paligar tú grababas balada Yo ya flipaba con los riffs de Tony Omi en Black Sabbath Únicamente veo calidad en los grupos que te abren la mente Hacia la puerta de la realidad Aunque entiendo de verdad que uno está que estás harto de currar De luna viene flipa y no me quiere escuchar Salen muy cansados, quieren lo desenfadao No veas un par de cubatas en la disco y se comen lo que sea No es mi problema Si solo escuchas Paquito Chocolatero y la música de verbena Los rappers somos serios tío No te quepas duda Los únicos que no se ríen cuando el body se desnuda Y si me apuras, vive sin ellos Guárdate la tele en el trastero, es toda una aventura Yo lo conseguí o nena Habito un cuarto pequeño, solo con lo que suena en mi mini cadena Desconectado de todo, enfermo apenas duermo Guardo condena voluntaria en la cárcel del cuaderno Donde, tres líneas al día es un trofeo Telón y un monso en mi recreo Esta no es la moda del surfero de turno Flipao, que te ha pasao, que te ha sacao el graduao por el nocturno Lo hacemos así Siempre roca, temas gordos, ampliamos los grimes Ozone en el beat No comparen Escucha a los auténticos profesionales El tema pa' ti ¿Y quién viene? Cada dos años dime quién lo mantiene El dote está aquí M-U-S-I-G-A Buenas, hasta el fin Can't you hear me calling? I've been waiting so long To be where I'm going In the sunshine of your love Yo, yo, ponme un poco más de música en los cascos La distancia se mide con metro El ruido con sonido Las muertes con féretro Y los años luz conmigo Sé que digo Un cambio de sentido hacia mí Claro Mis amigos on distinguen Sujetos del previtado Tengo estilo Pongo rap pa' quedarse ronco Tu padre no se puso el forro Y trajo el mundo un tonto Que no me escuchas en mongo Nunca digas yo conozco al to Te vi más bien Yo solo lo supongo Tengo la estructura perfecta Palabras disparo Soy rápido Puedo abrazaros dos veces Ni siquiera tocaros Mereces el paro Un directo Cambiarte de estado De sexo Bienvenidos al anexo del infierno Crucificaros Ponme ese aliúb cerca del aro Me levanto en el aire para hipnotizaros Y desde allí Veo claro como hay dos tipos de gente Los macarras con saldad Y los progres con bonafuente Y ya está Nada original Mi feliz estadia Piérdete la infancia Luchando al mando a distancia Y si no te gusta como ritmo Estás pasado de fecha Me importa lo mismo Que la educación a la derecha Piensan que me voy a conformar Y no Chocan con mi forma de pensar Y no Nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un no tan sabio Cuando empiezo a levitar Y no Piensan que me voy a conformar Y no Chocan con mi forma de pensar Y no Nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un no tan sabio Cuando empiezo a levitar Si Sé que esta mierda te encanta Tote King Biggozone DJ Unix Si porque Pida nada más que hay una Pa escuchar esto Un tipo cualquiera Ya tengo chao el día De música me he puesto fino Salgo y me pregunto a un vecino ¿Dónde vas Tote? Nada, compro un litro al chino Que es mi cumpleaños No es que es mentira Pasan los años Se me va la cabeza Y la cerveza es la droga que me tira Yo soy el que manda Pero es mi opinión Veis Quiero mi propia marca de bamba Como el cabrón del Lebron James Más de la mitad Rapeáis rápido Porque yo empecé Vi la tierra prometida Desde mi barco Y yo la conquisté Tanta agresividad Que ya ni os sostenéis Nunca aprendéis Venga, abejo mis resúmenes Que los fotocopiéis Abolición a tu rap Como el apartheid Si presume Daré volúmenes Volúmenes de eso Hasta que mi vida se enfume Rap de ratas Sin erratas Por favor Somos los piratas Que te abordan Con la Jordan de Charol Vamos por ahí con pipas Pero son de girasol Pa' criticar Estoy sordo En plan Abuelo ¿Has visto Linistoll? Chol Chol Pensan que me voy a conformar Y no Chocan con mi forma de pensar Y no Nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un nota sabio Cuando empiezo a levitar No quieres que me pare Pues venga, te secuestro No busquéis esta letra En el librillo Porque no la he puesto La rima es Tote King La base es de los Zones Y los scratches son del DJ Unix Vale, está perfecto Yo rapeo fácil Y eso no quiere decir Que cualquiera de tus compis feos Puede hacerlo así Soy un dispositivo moderno Pegado a una boca Y esta boca loca Está programada Pa' que explote en verbo No me acuerdo de mis ex Si de mis botines rocks Empecé en el rap Y le dio el chungo Al Michael J. Fox El pobre Quiso avanzar Y estudiar unas lenguas Le enseñaron español Con mi disco Y por eso tiembla Somos los Men in Black De Pueblo en misión especial La trama en desafío total Un final de angustia Aquí las pelis van al grano Sexo por un tubo Efectos especiales No, matamos a los marcianos Hostia Nunca sabré Que es lo que me han visto Como nunca me acostumbraré A que pase un coche Con mi disco Letras En 30 minutos Lo escribo yo Señoras y señores Bienvenidos al No Piensan que me voy a conformar Y no Chocan con mi forma de pensar Y no Nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un no tan sabio Cuando empiezo a levitar Y no Piensan que me voy a conformar Y no Chocan con mi forma de pensar Y no Nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un no tan sabio Cuando empiezo a levitar ¡Suscríbete al canal! 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 En el dojo Yeah Uh-huh, uh-huh New York Yo, Sevilla Claps me coming out they face, man Just say something, man Yeah Ha-ha Yeah Yo Pa' todos mis colegas cabezones que mueven el cuello Va a ser Uh-oh Digo son aquí Good job Yeah These cats wanna come out they face To say something Uh-huh You're choking up the side of your mouth Stop fracking Líneas del espacio que se comen las tuyas Mejor escribe más despacio y deja que esta mierda fluya I was smoking a sativa rose Like the shogun assassin It made me jump out of my clothes You better move slick My life's a 70s kung fu flick And I got chicks with afros And they got chicks And they all good with chopsticks So don't touch me Cause there's only one goal And I'm going out like Gretzky I came up in an illish hood Where dudes don't talk But they face say I wish you would Get a job that night I wish I could Maybe a street life I wish I could And that's just basics You should see me full moon When I start to shape ship I got the parliament funk Meet me in a spaceship Come on Cats wanna come out they face and say something Talking up the side of your mouth And stay fronting Ox won't do that We the pioneers Walk through your niggas You should say souvenirs I Yo Escucha son galaxias de acero Si de Sevilla a Brooklyn Como Botequín va a ser bigozones Debo ser faraón Porque me hacen pirámides en cada barrio Escribo en el estudio con bass MC vuelven Los mayores del barrio Un 56 en la kelmen Te piden sudaderas prestar Y nunca te las devuelven Hacemos que Windows se cuelgue Especialistas en molestar Estoy grabando en Brooklyn Pero solo acabo de empezar Y soy el mismo que escribió el duermen Mi orgullo es mi gente Para algunos el nuevo campeón Y pa' otros el capullo de siempre Un track de oro Yo soy de taxi driver Que os den por culo a ti A Gollum y a su tesoro Jugar duro Splay hard seguro A 200 dentro del autocar De regreso al futuro Si es que muchos andan chulos En plan miras lo que hay Y acabarán haciendo anuncios En la tele con Fernando Romay Caliento las calderas de mi mente Y cuando miro los escaparates Veo a John Lennon y Joko Ono Follando enfrente Representa Bien De todo Empecé con los 60 Y moriré en el rap De todos modos suave Son líneas sin perfume E hijas de puta Que estropean el iTunes Líneas del espacio Que se comen las tuyas Mejor escribe más despacio Y deja que esta mierda fluya Líneas del espacio Que se comen las tuyas Mejor escribe más despacio Y deja que esta mierda fluya ¡Suscríbete! 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 Al escondite, ves como tu padre pone un candado en las puertas Esta noche ya ni más temita, sientes la agonía de que el tiempo pasa Y no hace nada, te hace pensar, solo en flipar y en come techo Toda esa mierda que se comenta es mentira, yo lo sé, tú también A mí no me intimida, he visto cosas, hay que le sangrar las encías Porque se golpea a un niño chico en taca, poniendo pincho en la avenida Te miran como un águila, no tienen lástima, na Te quitan ya de en medio sin Kung Fu ni a Gira Por mí, que se jodan con pedra en las ventanas No sé si es pena, llevan otra cara ya por la mañana No es un aplauso lo que se merece, lo más normal en mi ciudad Lleva el número 13, acuesta, mentira tu vía, pijos de mierda Engancho a la cocaína, con dinero va para tranvía Si no se entiende de qué habla, escucha esto y tira pa' tu bloca Dinerao en sí de playa, fuera hay una cárcel, una prisión privada Mamá lleva tres días dormida y tú tomando rayas A mí me da igual, esto no es rapa discoteca No me miras hijo puta, no me pongas etiquetas, lo mío en crepa Lo tuyo es un taco manteca, mentalidad purista Nueva escuela que te quepa No hablan mi idioma, aunque entiendan lo que digo Tienen cárceles de aire y poco más en el bolsillo Están atándose, dime qué es lo que están y cuánto Están esclavizándose aunque sigan caminando Porque no hablan mi idioma, aunque entiendan cuando hablo Tienen cárceles de aire y una musa en el lavabo Limpia tus manos hijo puta, cárcel en el aire Yo, sábado anoche, ya estás metido en el coche Mal acompañado, importa, dile a tu compi que es algún compa La primera, pensando en la segunda y la segunda en la tercera Las paranoias aumentan, te esperan, si te equivocas no te pierdas No te creo, prisionero de tu subidón de mortadela Incluso, lo veo lógico, desaparece pa' siempre Deco, voy al inframundo, quiero ver cómo cae la peste Ya saben que no vale, no me pueden con puñales Se ponen pañales, comen mis sales Quieren sensaciones más grandes, van de carnavales por la vida Y se cuentan su día de profesionales Yo, dicen que voy de subío Solo porque diga hola y te salude, chupa la mongora En Sirocán, con toda la cara una alfombra Aquí, para paranoias, humo de p*** y a la sombra No hablan mi idioma, aunque entiendan lo que digo Tienen cárceles de aire y poco más en el bolsillo Se están atándose, dime qué es lo que traen y cuánto Están esclavizándose, aunque sigan caminando Porque no hablan mi idioma, aunque entiendan cuando hablo Tienen cárceles de aire y una musa en el lavabo Limpia tus manos, hijoputa, cárcel en el aire ¡Gracias!